Muy buenas desde la ciudad de la Alhambra. Mirad, he traído aquí esta especie un poco rara, rara y peculiar, un azofaifo, porque le voy a cortar ya la fruta esta, esta está madura, fijaos, voy a hacer una cosa que, que bueno, no sé vosotros si alguna vez la habéis visto, vale, un azofaifa, a ver, un azofaifa, y esto se come como si fuera una manzana. ¿Veis como es? A ver si se ve, aquí, tiene un hueso, un pipo, está cerilla. Es como una manzana, pero que lleva un pipo. Está buena, un sábado como a manzana, a pera, es peculiar. Bueno, pues como veis, un aborrillo todavía está muy fino, pero ya tiene bastante carácter, ¿no? Tiene muchas espinas, pero muchísimas, ¿eh? Muy pequeñas. Nada, lo voy a dejar ahí, a ver si ya lo cambio de texto, que lleva ya bastantes años aquí. Es una baja compuesta, como veis. Pero bueno, voy a dejar aquí, en su sitio. Y ya me he quitado yo, la espinita de comerme yo, un azofaifa de mi árbol. Y ahora, pues, se ha ido este, este ficus, Tigerback. Este es el árbol que tenía muchos frutos. Bueno, al de la vez que lo compré, era así, bastante alto. Y se ha acabado, al final me han quedado un par de esquejes ahí nada más. Pero está muy bien. Entonces a veces va a ser quitar el alambre. Porque ya está empezando a clavar. Y se lo voy a quitar para ver, ya no se mueven la rama. Ya la rama no se mueve. Entonces, a mí me va a venir bien. Para darle un poco más de libertad. La gente que va a ser corto un poco más. Y se va a ser corto un poco más. No, no lo tengo para comerme la fruta. Lo tengo porque, bueno, me gusta el arbolillo en sí. Está muy chulo. Y luego, además de eso, hecha azofaifa. Pues, ahí está. El otro día estuve en casa de un amigo. Ya lo habéis visto, vamos a ver el vídeo. Ya lo entero ayer. Tenía varios azofaifos. Y como les comenté, no es muy común ver esa especie en bonsai. A ver si a partir de ahora, cuando ya hemos abierto la veda, la gente se anima un poquillo más. Y lo tiene porque son... Está muy bien. Bueno, bueno. Ya se va quedando posicionado. A ver si pega ahora esta segunda primavera. Todavía queda un día de calor. Por lo menos aquí. Yo espero que... Ese ha dado un buen chute de abono. ¡Achú! Lo que tiene. Ahora viene lo resfriado. Entre los polos. Como decíamos antes. Y el agua fría. Pues, normal. Va. Bueno, vamos a ver si... Quítalo estar aquí. Vale. 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 No me da mucho colaje cuando cae el alambre al suelo. Y vas con la chancla, la zapatilla y te la clavas. Prefiero ir más despacio y ponerlo aquí todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Bueno, pues, lo agregando menos, ahí, vale, ahí, ya queda uno suyo, hazlo buscarlo, a ver, esto hay que tener mucho cuidado, que sea muy finito, que sea muy finito, que sea muy finito, que sea muy finito, nada, va bien, espero que se vea bien, uff, que sea muy finito, Bueno, pues ya está, ya está todo, se ha quedado perfecto, pues ya está el arbolillo, esta ramilla, esta ramilla se va a quedar aquí, esta aquí, y si saliera de aquí otra también se la dejaba para cerrar de salida. Bueno, a ver si está la parte de arriba muy frondosa y la parte de abajo está muy débil, no sé por qué será eso. La parte de arriba siempre más frondosa que la de abajo, además. Vamos a ver. Bueno, pues nada, este ha sido el video por hoy, espero que os haya gustado el hecho de que me coma la azofaifa, para que veáis que alguna gente no lo conocía, no sabe lo que era eso, y es un fruto que hay. Más que nada, es un fruto nuevo de ahora. Aquí, ahora el 15 de septiembre, es el día de la Virgen de la Angustia, y siempre sale la procesión, y ponen puesto en la plaza, estos de granadas, las llamadas tortas de la Virgen, son tortas rellenas de cabellos de ángel o de chocolate, y son típicas aquí. Entonces, ponen membrillos, nueces, azofaifa, que son los frutos de otoño, que vienen en otoño. Este se ha adelantado un poco más. Pues las hay más finitas, y las hay también más gordas, son algunas bastante gordotas, mucho más gordas que esta que me he comido yo. Pues nada amigos, que nos vemos el próximo día, lo he dicho siempre, suscribiros al canal, darle like, compartir, y comentar lo que queráis, ¿vale? Y nos vemos el próximo día. Venga amigos, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!